Miguel Ángel, tú que eres el más joven, tú sí, tú habrás ido, ¿no? ¿Llegaste a ser Potterhead o no? Yo me he leído los primeros cinco libros y he visto todas las películas. Y sí, me gusta Harry Potter, me gusta desde bien pequeño. ¿Y has visitado alguno...? No he tenido ocasión de ir a ningún parque temático ni en Estados Unidos ni en Inglaterra. Pero también soy muy fan de Juego de Tronos. Me suena. Te suena, ¿no? Y sí que voy persiguiendo las localizaciones. O sea, he ido a Osuna, he ido a Sevilla, he ido a Cáceres, a Girona, a Peñíscola... Voy ahí persiguiendo a ver dónde han rodado Juego de Tronos en España. ¿Y qué buscas...? Disculpa, ¿qué buscas encontrar? Pues cuando llegas huele a España. O sea, que no huele a Juego de Tronos, ¿no? Pero en Osuna dormí en la misma habitación que Emilia Clarke, madre de dragones, que eso ya... yo puedo... yo ya estoy feliz con eso. ¿Dormiste en la habitación de...? De Emilia Clarke. Pero ella lo sabía que estabas ahí, o sea... Me colé, sí, cuando estabas rodando. Pero ella era consciente. Sí, sí, sí. Luego cuando fue la policía... Exacto, que... sí, sí, un fan loco. Sí, sí. Y además, al lado de mi pueblo de Griegos, se rodó una de las escenas más importantes de la serie, en una torre, que hay un momento muy importante, que van a mirar, a buscar... Bueno, no quiero hacer spoilers por si alguien no la ha visto. ¿Pero es una torre? Es una torre que va Ned Stark a buscar a alguien. Y está en Molina de Aragón, muy cerca de mi pueblo. Y es un punto importante de la serie. Mucho, mucho, porque va a buscar a alguien, ¿no? Esa persona. Que ahí se desvela todo el pastel de toda la serie. Vamos, no quiero hacer spoilers. Segunda, 400 opciones. Gracias.